Música Vamos a simplificar esta otra función booleana que depende de mis variables ABC que es igual a A más B negado por C más AB negado más C así que entonces mi función booleana que depende de mis variables ABC pues va a ser igual primero voy a multiplicar esta C por estos dos términos que sería A por C más B negado por C más y aquí simplemente quito el paréntesis porque sabemos que aquí hay un 1 entonces simplificando el paréntesis tendríamos A por B negado más C luego entonces mi función booleana que depende de mis variables ABC B y C va a ser igual a pues obviamente sabemos que esta variable y esta variable son iguales en estos dos términos así que entonces nosotros tendríamos aquí C que multiplica ¿a quién le voy a poner aquí muchachos? A más B negado exacto, B negado más y aquí tendría que escribir normal ¿verdad? sería A B negado más C ¿alguna duda hasta aquí muchachos? ¿dudas? ¿no? ok luego entonces aquí tenemos que la función booleana que depende de mis variables ABC pues es igual a pues no, ahí no se puede simplificar nada ¿no? o sea aquí esto no es ningún postulado no es ningún teorema ¿estamos de acuerdo? no puedo hacer nada entonces quiere decir que yo me equivoqué entonces lo que voy a hacer voy a cambiar entonces bueno vamos a borrar esta parte y entonces voy a dejar por ejemplo esta y la voy a simplificar con esta entonces obviamente pues aquí ya estoy mal ¿verdad? entonces aquí tendríamos para que me dé A por C necesito A ¿estamos de acuerdo? y luego más si yo multiplico aquí por uno pues ahora sí este por este me da este y entonces tengo que poner estos dos términos ¿no? sería más B negado C más A B negado ¿alguna duda hasta aquí muchachos? ¿vamos bien? ok luego entonces pues ahora sí A más uno ¿cuánto me da muchachos? uno exactamente entonces sería C C por uno pero ya no lo escribo ¿no? C más B negado por C más A B negado ¿alguna duda hasta ahí muchachos? ok luego entonces me conviene me conviene otra vez sería esta con esta ¿no? pues aquí sería C que multiplica ¿qué debo poner aquí para que multiplicado por esta C me dé C uno aquí está más ¿qué debo poner aquí para que multiplicada por esta C me dé B negado C? B negado exacto B negado más A B negado ¿no? A B negado así que entonces F de A B C pues va a ser igual uno más B negado ¿cuánto me da muchachos? uno exactamente muy bien esto es uno entonces aquí me quedaría C que es este por uno ya no lo escribo más A por B negado y esta sería la simplificación de mi función original boleana ya simplificada entonces es más fácil trabajar con esta función boleana que con esa de arriba ¿alguna duda muchachos? no 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 ¡Suscríbete!